Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage Amigos, he llegado un poco tarde, la verdad es que no me he engañado He llegado un poquito tarde aquí a la rondita esta Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer un poquito por aquí así Otro por acá, por aquí Vamos a poner esta vaina Para que no tienen aquí nada Aunque da un poquito igual realmente Esta por aquí Tengo una cámara antibalas, no te trataré en usarlo Es que esta me la van a romper de ahí lado Vale, pongo esta por acá Y en fin, como estáis viendo, Aruni en frontera No hay más, perdón, amigos, podéis reforzar No, ¿verdad? ¿Rusión? ¿Ese rusión dónde venía? Que ya me entere Está arriba, ¿verdad? Sí, está arriba, perfecto Uy, esta arma como funciona, mamá Vale, vamos a ir tranquilamente aquí Seguramente juega medio agresivo, vale, va a dispararte Con todo tu polla gorda, la verdad Perdón, YouTube, yo no he dicho eso, ha sido el vecino Vámonos ¡Uf! ¡Fuuu! ¡Jeje! ¡Voy! ¡Jeje! ¡Voy! ¡Quien controla el escudo, controla la partida! ¡Para hacer algo, amigo! No te preocupes Todo bien, ¿eh? Todo bien, Chilin Todo fresco Todo fresco ¡Uf! Ha sido bien bonito, ¿eh? Ahora ya sí, por fin Ahora pongo esta camerita, ¿vale? Perdóname ¡Uf! ¡Cómo será que me he hecho! ¡Eh! ¡Que me levanto! ¡Pah! La siguiente sí También hay que decirlo en la cara Uf, estaría muy guapo Cerrarle Vamos por el último, va Estamos aquí haciendo el tonto y tal Pues para hacer el tonto Vamos a hacer el tonto Pero matando Hostia, que estaba a la derecha metido Mira mi cabeza Bueno, por lo menos tengo Todo a la derecha metido O sea, pensaba, te lo prometo Digo, va, está metido ahí detrás Bueno, está muy bien Toma, listo Venga, que eres un listo Venga, para que sigas corriendo, crook Venga, crack Espero que los nombres son totalmente inventados Pero en modo streamer Mucho mejor así Desde que lo utilizo en modo streamer Fantabuloso mi vida Me he puesto mucho más fuerte Yo que sé Mi vida es mucho más feliz Encontré novia Me compré una casa Tuvo un perro Nada impresionante Está en modo streamer Todo ¿Dónde va a parar, vaya? ¿Dónde va a parar? ¡Eh! Bonito, la verdad Bonito que cada uno tenga aquí La, la, digamos La carta de De su De su Equipo Viper Strike No sé si Viper Pulse es de ahí Pero me molaría muchísimo, gente Que solo pudieras poner las cartas En este caso Las cartas de equipos A los personajes que son de esos equipos ¿Sabéis? Vale, vamos a abrir nosotros Abro yo Máquina No te preocupes Esta corre de mi cuenta Me ha gustado, eh Jugamos, hemos jugado muy agresivo Ahí En fin Podría haber salido mal Pero no puede salir mal Cuando confías tanto en ti Voy a poner esta No, esta no Tiene que ser al revés Ahí Tiene que ser al revés Que si no, no me sale Que si no, la lío Ahí tenemos Ahí Venga, ponerte No, tiene que ser Amigo, abrite más, por favor Ahora sí me va a dejar No me dispares Porque sí, hombre Ahora sí Ahora le pongo esto encima Y listo Aquí para meter más mierda Si cabe Aquí para meter más mierda Si cabe Vamos ya por aquí Está bien Aquí no hemos cerrado, ¿verdad? Ah, y han cerrado aquí Vaya psicópata estás hecho, tío Vaya puto psicópata Que está hecho mi amigo Mi amigo le pecao Mira, aquí tenemos visión de todo No nos pueden romper O eso, creo Tiene para atrás Está allí el amigo Sí Dale, amigo Toma esa bombaza La pegada, tú No me ha dado aquí O sea, no me ha dado ni ayuda ¿Cómo es para esto, tío? Vale, eso Vamos a dar por listo Que es un listo Voy contigo, amigo Me aguantamos aquí tranquilamente Esperemos Vale, está todo perfecto Aquí aguantamos Está ready Perfecto Me cubre pasillo Vamos a suponer que nadie hay pasillo Las posiciones muchas veces son malas Las posiciones son muy, muy malas Es que encima se me ha quedado ese puto bisel mal, tío Vale Voy para acá Ah, bueno Estamos tres Vale, estamos en buena posibilidad Queda yo aquí Sí, me prendo desde la derecha El timing de los cojones, tío Vaya El timing de los cojones, tío Vaya puto El timing de los cojones Mira esto Ay, Dios santo hermoso Vale, no pasa nada, va Vale el timing, tío Justo cuando me quito Está Ahí va Tengo cámara aquí No lo tienes, amigo Acaba con ese por culero No penta por otro lado, ¿verdad? Te va a estar totalmente Mata a ese tío ahí Ahí va Qué timing Qué timing Qué timing que ha tenido, tú Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tiene que ir a hacer tibajador, ¿no? Está es capaz Ay, Dios mío Qué mal timing Venga, no pasa nada Vamos a ir a taller igualmente Al turrón, amigos Al turrón Venga, va Haremos esto mucho mejor Eso sí, en este caso No dejaré que me coma Porque lo peor que puedo hacer Es dejar que me coma Vale, que tomen ellos iniciativa Y al final, fíjate Al igual que haya tenido el O sea, el compañero Ese mal timing Lo he tenido yo justamente antes Tío Soy un desgraciado Que no me cierres No me cierres, tío No me cierres Dame que te pude, mario Venga, lo hacéis tú Un poquito aquí Aquí, güey Bueno, perdón Ahí, ahora sí No, no voy a cerrar ahí Vale, vámonos fuera Vámonos arriba Vale, antes han entrado Todos por atrás Incluso por aquí No, vamos a quedarnos aquí nosotros Amigo ¿Te quedas aquí conmigo? No, ni tiene Eh, ¿por atrás? Aquí ha sido ¿Qué voy a saltar aquí? Venga, vine por pascord Lo tiene al suelo Vale, como sea que iba a venir aquí por ahí Ahora sí Vamos a hacer una cosita Vale, una principal Vale, es el que estaba tirado al suelo Vale, en principio ese tío ya ha muerto No, me ha dado la kill, ¿no? No, no está el tirado al suelo Está esta ventana cerrada Voy a aguantar aquí, eh On stairs Voy a aguantar aquí Sí, tío, ya no está ahí Voy a hacer una cosita Porque creo que esto está abierto Vale, abajo Aguantamos Tenemos allí Vamos a aguantar Aguantamos Matamos a este Vamos a escadrara, ¿vale? Aguanta Entiendo A lo rambo, amigo No hay nada, ¿verdad? Vale A lo rambito Pim pam Pum 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 Aquí está los que vienen Que vengo Eh Nah, nah, nah A lo rambo Soy la muerte Volando sería La muerte desde los cielos Vale, bien Oye, al final Oye, 12-3 en defensa Está bien No sé si hubieran sido a 3 Pero oye, no sé si hubieran tenido toda la vida ¿No? Yo creo Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Y ya que Nomad es la que casi se nos Bueno, la que casi nos hace liar todo Amigos Vamos con ella Vamos con Mi amiguita Nomad Ay, Nomad, Nomad Un personaje que personalmente No suelo utilizar demasiado Pero porque Bueno, no sé muy bien por qué, la verdad No tengo No es que su arma me encante Su habilidad está muy guapa Pero para que lo coja otro del equipo La verdad, personalmente ¡Al lío! ¡Amigos! Va a estar arriba, ¿verdad? Efectivamente Sí, están arriba Vale Second floor Uy, me encantaba hacer eso antes Pero sin romper el cristal Gente, estaba muy guapo Arriba, vale, taquillas Perfecto No teníamos para abrir gente Menos mal, en el último momento Me ha dado para Con el Cermite Total, he visto que no podían inhibir con nada Digo, pues tío Me pillo este y está perfecto, ¿sabes? Venga, va Me quería pillar una nomás Pero bueno Lo ha pasado Vale, a ver si pilla alguna cabecilla Y suelta Ala, ahí se lo come Bueno Está cerrado, ¿verdad? Si hay más aliados Está todo reforzado Vale Vamos a abrir aquí Tiene que caer en la esquina Perfecto Bien, tenéis Vale Venir aquí Vale Vale Tengo que hacer Tío Debería venir aquí conmigo ¿Eh? Y esa mina que han puesto Ahí de ese puto psicópata Ah, que estaba ahí el tío I'm planting Discover me No puedo plantar aquí yo solo, tío No puedo plantar aquí solo Corre, amigo Me cago, tío Que puto miedo ¿No más? ¿No más? ¿No más? Uy, va Joder Go, 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 go Go, go, go Defusing Go, 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 go Go, go, go Vaya mierda de mira, tío Y se supone que esa mina la ha puesto El que va top del equipo En serio Tío ¿Cómo es posible que hayan dejado Que plante así? ¿Y cómo es posible que literalmente El tío Bueno, hemos matado el puto milagro ¿Sabéis? Madre mía Madre mía Oh Claro, dice la no Dice Miquel Justo se cerró Dice Maybat No pasa nada, tío Hemos ganado, hemos ganado Digo, hemos ganado porque el tío se ha giñado, eh Porca miseria Las defensas tan absurdas Claro, yo la mira a la izquierda Digo, vale, esa va a ser complicada Digo, tiro un poquito el humo hacia la izquierda Para que no me vean tal y cual No sé qué Y de repente veo Digo No, no Que es una mira con refuerzo doble Digo, alguien se la Alguien se la ha jodido Bueno, se la ha jodido no Porque estaba en tu puto medio la mira, tú Mamá Mamá Vamos a estar percal, tú Y yo Me habéis podido ver ahí Estaba paniqueando Estaba en puro pánico, eh No me extrañas Me jodas Literal Madre mía Ay, Dios mío Hola, buenas tardes Saltito Saltito bonito Van a estar arriba igualmente Me imagino, ¿no? Ah, no Mamá Vale, pues Vamos a ver Si según veamos Vale La chanca Típica trolling Vale Me piro Perfecto Vale Pues un cermite aquí La verdad es que no No me voy a engañarte No me ha dado tiempo Y justo no más me lo han quitado Tío Pues nada Una estrecha, amigos Es que un cermite Digo, ¿para qué? ¿Sabes? Para la trampilla Joder, que lo pille otro personaje Con alguna tal Así que no me ha peticido un cermite ahí La verdad ¿Cuántas han sido en esta rondaje? Te han sido un porrón, eh Madre mía, tú Un bestuario de la caña Vale Habito que los psicópatas aquí No sé qué confiación te compesta tú En el arma No te compesta el cañón La moción era en ángulo, tío Vale Vamos a ir directamente hacia arriba No deja de grabar, ¿verdad? No, porque había varias teclas que no eran Vale Vamos a ir directamente hacia arriba Vamos a abrir techos No se supone que aquí no hay nadie Vamos a hacer la trampilla Vamos a hacer una cosita Uno más de aquí, ¿vale? ¡Hame eso, perro! Un puto cadáver, tío ¡Que hay otro más aquí! Madre mía ¿Qué es esto? Estamos por culo Estamos de adentro, ¿verdad? Sí Estamos de adentro Vamos a ver si podemos ver cámaras Claro, es que las cámaras Eh, puedo ver No, no tenemos buenas cámaras, tío Bueno, es Va, es que va, es que va Estas sí las rotan Pero que va, que va, que va Yo llevo el play, amigos Yo llevo el play Este Son todos igual de... Dale, dale, amigo Acaba con él Son córner, córner Acabose A ver, hemos empezado Realmente bien, eh, amigos Hemos empezado muy bien, la verdad Y ya esta ronda Maba mía, tú Claro, en el momento que he visto Digo, vale, me he disparado a alguien Y hace seguido Me he empezado a tirar Zodio, hostia, tachanca Claro, lo que no he captado Es que la primera persona Que me disparó No era tachanca, tío Qué pena Amigos, like arriba Suscripción Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo